Buenas tardes amigos, con mucho cariño voy a leerles otra de mis poesías, espero que les guste. ¿Por qué callas? ¿Por qué callas? Haciendo del silencio cómplice del dolor que hay en tu alma. ¿Por qué callas? ¿No sientes que por callar se profundizan las lágrimas? Que sin querer están rodando por tus mejillas rosadas, quedando tus ojos negros enrojecidos por nada. Por no abrir el corazón y desahogarte en palabras, todo lo que llevas dentro. Grítalo a los cuatro vientos como si en realidad de tu silencio. Y eres más que mil palabras. ¿Por qué callas? ¿No sientes que por callar estás destruyendo el alma? Que marchitas para siempre la sonrisa de tus labios y guardas con tanta ausencia el calor que hay en tus manos. ¿Por qué callas? ¿No sientes que por callar se han quedado promesas escondidas en el alma? ¿Qué es más inmensa tu espera? Más triste la soledad y más larga tu existencia. Por favor, no calles más. Desahógate en mi pecho. Déjame consolarte y compartir tu tristeza. Que llene de luz tus ojos con la ternura que encierra mi corazón palpitante. Y se haga tu amor radiante y tu sonrisa más lenta. Porque amor es lo que encierra en el silencio tus palabras. Más las horas no sean largas y el amor en ti se muere. Amigos, si te gustan mis poesías, te invito a que te suscribas a mi canal. Muchas gracias. Gracias.